Muy buenas amigos, estamos otra vez en TutorialBlogger2019 Y estaba acá viendo algunas cosas Y hoy vamos a hacer un video teórico Así, un video largo y teórico de 158 mil millones de horas Cosa de que no lo vea nadie porque mis videos son anti-SEO Así, yo soy así Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Ejemplo Vamos a hablar sobre... Pongamos Tenés un blog que no entran visitas Y no sabes por qué Y bueno, escribís bien y todo Pero bueno, esto ya saben, yo ya lo dije en el primer video De que esto es para largo El SEO es para largo A no ser que quieran comprar SEM Que es el lugar de SEO que es orgánico SEM es marketing Y compran un aviso en Google Y lo ponen arriba y listo Y ahí le van a travesitas Pagan tan fácil como eso Pero la idea no es esa O sea, eso es bueno siempre y cuando uno tenga una empresa O un lugar en el cual valga la pena hacerlo Pero no para un blog que uno está haciendo Más en blogger si lo estamos haciendo gratis Y vamos a estar pagando en Google Bueno, como reflotar un blog que está medio muerto Y uno dice, y que puede escribir Yo por ejemplo que había escrito Crear blog en blogger Mejor SEO para blogger Pero la gente no está buscando blog sobre blogger Es poca la gente que busca sobre blogger Es más, estos videos Tampoco tienen muchas visitas Porque la gente no está buscando sobre blogger Están todo el mundo enloquecidos con WordPress Y ya está Porque creen que en blogger no se puede hacer nada Bueno, está bien Busquen de WordPress Y busquen SEO para WordPress Y ya está Estos videos son de blogger Me importa un pito Vamos a ver cómo reflotar un blog Haciendo una entrada Como la gente Haciendo SEO Y cómo vamos a hacer SEO Nos vamos a Google Acá, Google Y nos vamos a ver a los nueve puntitos estos Google Apps Que está aquí Del lado derecho, a la arriba Y vamos a Google Apps Y vemos por acá Que no hay nada De lo que nos interesa Y nos vamos acá A más de Google Haciendo scroll ¿Sí? Haciendo scroll O ponen más acá Más Más de Google Y lo va a llevar a nuestros productos de Google El otro día dije que Hablé de Google Y mi opinión sobre Google Bueno, vamos a usarle Sus productos Nos vamos abajo Abajo, 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 abajo Y vamos a aprender a usar esta herramienta Que es muy importante para hacer SEO Sobre todo cuando uno quita remontar un blog Puede hacer un post Puramente de SEO Pero no sobre SEO Sino haciendo SEO Y a eso vamos ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Para empresas Para empresas Para empresas Para empresas Para empresas Acá está Google Trends Google Trends Y nos metemos acá en Google Trends Y vamos a aprender a usar esta herramienta de Google Trends Que es muy buena para hacer SEO Y para hacer esto que digo Tu blog no funciona No sabes de qué escribir Para que funcione Y por más que lo subís a tus redes sociales No se comparte Porque uno está escribiendo cosas A largo plazo Simplemente por eso O sea Esta entrada El mejor SEO para blogger Quedar blog en blogger Si en algún momento se va a posicionar bien Haciendo SEO O sea Para este Estas palabras claves Se va a posicionar bien en su momento Pero No se va a posicionar No se va a hacer viral Ya ¿Y cómo ir a hacer algo? Pues se puede hacer una entrada Que sea viral Pero Es bastante Difícil que se haga viral Porque eso depende De la gente A la que está leyendo Que se haga viral o no Pero se puede hacer algo Parecido Como para Este Refletar ese blog Que tenés ahí Muerto Y No sabes de qué escribir O por ejemplo Estás trabado Y no sabes de qué escribir Realmente Bueno Esta es una herramienta Que sirve para eso Google Trends Y vamos a ver Cómo se usa Ejemplo Estás en tu país O querés hacer un post Para todo el mundo Pero vamos Yo por ejemplo Estoy acá en Argentina Y entonces Vamos a ver Que se está hablando Que se está hablando en Argentina Aquí hay que ingresar Un término de búsqueda O un tema Y se puede poner cualquier palabra Una de las cosas Una de las cosas interesantes Que se puede poner acá Es la palabra Comprar Comprar A ver Esta herramienta Esta herramienta No se habló No se habló Sino de que esto Tuvo este comportamiento Cómo comprar diamantes En Free Fire Tuvo este comportamiento Tum, 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 tum Así Esto es una escala Del 0 a 100 Que es Como un porcentaje De lo que se estuvo hablando Sobre comprar Entonces Bueno Acá tenemos los picos En momentos no se habló nada Sobre cómo comprar diamantes En Free Fire Y bueno Fue subiendo Fue bajando Subiendo, bajando Y acá dice Marca una tendencia De que está subiendo Cómo comprar diamantes En Free Fire Acá en Argentina Obviamente Sobre todo en la provincia De Buenos Aires Acá le dice Por región Cuánto se habló Cuánto se buscó Digo Cuánto se habló Y bueno Uno puede agarrar Y decir Bueno Me voy a buscar Cómo comprar diamantes En Free Fire Cómo comprar Diamantes En Free Fire Y acá aparece Solo En Free Fire Entonces Esto es la recarga Free Fire No sé Qué es esto Yo no tengo El video Diamante En Free Fire Comprar diamantes En Free Fire Soportero Y tal, 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 tal Cómo conseguir Diamantes gratis En Free Fire Cómo conseguir Diamantes gratis En Free Fire Bueno Pero Si se fijan Primera página Ninguno Dice Cómo comprar Diamantes En Free Fire Así Exactamente Como la gente Buscó acá O sea Esto es lo que la gente Puso en el navegador Durante 12 meses Cómo comprar Diamantes En Free Fire Eso es lo que hizo Y va en aumento Entonces Qué podemos hacer con esto Cómo comprar diamantes En Free Fire Esta línea punteada Marca De que hay una tendencia Al alza De que esto se va a seguir buscando Cada vez más ¿Sí? Esto es lo que dice Google Trends Ellos sabrán Qué es lo que Funciona mejor Si nos vamos Para atrás Vamos para atrás Vamos para atrás Nada Vamos a poner otra vez Acá Comprar O Apretamos acá Y comprar Ahí está Volvemos al término Comprar Lo que más Se buscó Fue Cómo comprar Diamantes En Free Fire También Cómo comprar Lelic Esos son Bonos del Estado Se puede Hacer Este Nos metemos acá Cómo comprar Lelic Y bueno Vemos La tendencia De los últimos 12 meses Del 30 de septiembre Al 6 de octubre De 2018 Se habló muchísimo Sobre el tema Se buscó No se habló Y bueno Fue decayendo Pero no es Esto no tiene Una tendencia Al alza Como Lo de Free Fire Siempre Me equivoco Acá Comprar O sea Ellos estarán Imaginando Qué hacer Micros Low Cost Vamos a ver Micros Esto es lo que La gente puso En el navegador La mayor parte De la gente También Tuvo su apogeo El 26 de agosto El 1 de septiembre Del año pasado Fue decayendo Y ahora Se está buscando Poco No me interesa Hasta ahora Va ganando Cómo comprar Diamantes En Free Fire Yo la verdad No sé Lo que es Free Fire No sé De qué se está hablando Pero todo se puede Y acá aparece otra vez Cómo comprar diamantes En Free Fire Comprar diamantes Free Fire Comprar pasajes Entre en Amar de Plata Yo también se busco A ver O sea Mi ciudad Amar de Plata Yo vivo en Amar de Plata Nada Y Tu 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 Bueno Esto O sea Del 6 al 12 de enero Que son vacaciones Si Se busca más Se ha buscado más Cuando empiezan Las vacaciones de verano Se busca más Tin 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 Y después va decayendo Después por ejemplo Del 10 al 16 de marzo Porque era Semana Santa Se buscó un poco más Y la gente buscó Un poco más Luego decae Después del 14 al 20 de abril Esto fue así Porque han venido feriados Y bueno Y entonces Esto se podría escribir Cómo comprar Sobre todo La ciudad autónoma De Buenos Aires Y si Buenos Aires Se busca esto Entonces yo podría poner Comprar pasajes Entre en Amar de Plata Online Y poner un post Precisamente Que se llama así Comprar pasajes Entre en Amar de Plata Online Tal cual como lo busca La gente Si Aunque no sé Si va a ser O sea No va a ser una tendencia Ahora No te va a levantar El blog En este preciso instante Pero este Comprar diamantes En Free Fire Puede ser Una cosa Que funcione Esto ¿Cómo comprar diamantes En Free Fire? Comprar diamantes En Free Fire Bien ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer Un post Sobre comprar diamantes En Free Fire Y ponerle ¿Cómo comprar diamantes En Free Fire? Y se lo ponemos Esta es la segunda consulta Más utilizada En los últimos 12 meses Veamos Cómo se Esto fue evolucionando Esto de acá Se puede elegir Los últimos 12 meses Los últimos 90 días Bueno Se habló Se buscó bastante esto En los últimos 90 días No Volvamos para atrás A los 12 meses Acá ¿Cómo comprar diamantes En Free Fire? Ahora sí Ya me parecía Digo ¿Pero cómo se habla de eso? Bueno Acá en los últimos 12 meses Según Google Trends Hay una tendencia Al alza De que se sigue buscando De esa manera En los últimos 90 días Veamos Bueno Es Es medio alterno Esto En los últimos 90 días Hay momentos que sí Se busca Momentos en que no se busca Pero bueno Tiene su búsqueda ¿Sí? Sobre todo En la provincia De Buenos Aires Vayamos a los últimos 30 días A ver ¿Qué pasa con esto? Se busca bastante 3 de julio Acá dice 9 de julio 14 de julio 20 de julio O sea Tiene sus picos ¿Sí? Y El último día Porque las últimas 4 horas Y la última hora Ya ¿Qué pasó en el último día? Bueno Sí Se buscó En el último día Entonces ¿Qué podemos hacer Para levantar Es un blog? Podríamos escribir Una entrada Que se llame ¿Cómo comprar diamantes En Free Fire? Si vemos esto Podemos agarrar Salido de Argentina Y fijarnos en todo el mundo Cómo evoluciona esto Y qué tanto se busca Y en qué lugares ¿Cómo comprar diamantes En Free Fire? Entonces En Bolivia Se busca más que en Argentina En Colombia también En Chile Y en México Y tenemos En el último día A nivel En Latinoamérica Se está buscando mucho Sobre esto Bueno Es una A ver En los últimos 7 días Veamos Vemos de que Es más parejo Y se busca Se busca bastante Acá pusimos ¿Cómo comprar diamantes En Free Fire? Y nadie Tiene un título Que se llame ¿Cómo comprar diamantes En Free Fire? Así Literalmente Como la gente Lo busca Ejemplo Yo tengo este Este Gadget Para Chrome Que se llama Keywords Everywhere Lo pueden buscar En la En el Chrome Store Y se lo bajan Y lo tienen así Y entonces Les aparece esto Y esto Acá les dice El volumen De búsqueda Por mes De estas palabras En Google Si se fijan Dice cero Pero En Google Trends Tienen una búsqueda Importante Y es más En los últimos 12 meses Si se fijan Esto Ha tenido mucha búsqueda En los últimos 12 meses Son búsquedas aleatorias Pero ¿Qué tiene de bueno? Que tenga un poco volumen Que uno puede agarrar Y poner Su Su post Posicionarlo En el primer lugar Si tiene ganas Con Con Inteligencia Y paciencia Se puede poner En primer lugar Entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿Estás aburrido? De que tu blog no funcione Te haces Un Post Que se llama ¿Cómo? Comprar diamantes En Free Fire Que por cierto Tenía también Comprar diamantes Free Fire Tiene esas palabras Que le ve también Comprar diamantes Free Fire Perfecto Ya tenemos así Podemos acá Yo ayer me había abierto Para hacer una prueba Un blog Pero no Bueno Vamos a hacer Como crear Acá Si Quiero volver a acceder No me moleste Blosher Acá está Tutorial Blosher Entonces Vamos a hacer una prueba Acá Crear entrada Y le ponemos ¿Cómo comprar diamantes Free Fire? En Free Fire ¿Cómo comprar Diamantes En Free Fire? Diamantes Ahí está Le podemos poner un índice Esto es lo que habíamos visto En algún momento Y que vamos a hacer Yo la verdad No tengo idea De la vida De lo que es Free Fire Y esto es un juego Un juego que juega Muchos Muchos adolescentes Y gente joven Yo ya soy un viejo Que realmente No estoy jugando Así que Soy muy fanático De los videojuegos Pero no estoy En este momento No es Esta etapa De mi vida En la cual estoy jugando Mucho Entonces Deberíamos buscar Información Sobre el tema Como no sabemos Absolutamente nada Vídeos Mercado Libre No Porque acá Me venden Me venden Cosas Pero por ejemplo Venta de Diamantes Free Fire Bolivia Puedo entrar a esta página De Facebook Para ver como se hace En Bolivia Porque en Bolivia Se habla mucho Ya vimos acá Que en Bolivia Se habla mucho Sobre el tema De cómo comprar Diamantes En Free Fire Entonces nos podemos poner A hacer un post Que diga Cómo comprar diamantes En Free Fire En los países En donde se habla En donde Mayormente se busca Entonces Bolivia Colombia Chile Argentina Y Perú Y México Entonces Podríamos poner Un post En el cual ¿Dónde está? ¿Pero dónde? Acá Cómo comprar diamantes En Free Fire Entonces podemos poner En el índice Podemos poner Cómo comprar diamantes En Free Fire Y podemos poner Toda una explicación ¿Sí? Entonces Cómo comprar diamantes Free Fire En Bolivia En Colombia En Chile En Argentina En Perú Y buscan información Acá por ejemplo Venta de diamantes Free Fire De Bolivia Y dice Tu 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 Acá dice Todo De cómo De cómo Entrar Este Cómo comprar los diamantes En Free Fire En Bolivia Y podemos buscar Más información De cómo comprar diamantes En Perú Cómo comprar diamantes En Argentina En Argentina Y en todos los países Que dice acá Para generar interés ¿Sí? Hay que hacerse un post Bien hecho Sobre el tema Y si sabes del tema Mejor Porque sabes Yo la verdad No tengo idea De la vida De lo que es Free Fire Todo Free Fire Punto com Ves Acá tenés un tutorial También hasta Cómo conseguir diamantes Gratis Y podés sacar Información De diferentes Post Acá Te explican Cómo Conseguir Diamantes Gratis En Free Fire Y bueno Aparte de Cómo comprarlos Cómo conseguirlos Gratis Y te ponen Esa también Acá también Más allá De poner Por país Cómo se compra Puedes poner También Cómo conseguirlos Gratis Y sacas Información Spinear Spinear Significa Agarrar Un texto Que lo podés Copiar y pegar Y modificarlo Como para que Google No te diga Que es duplicado Porque si Google Dice Que es duplicado Te manda Al fondo De internet Todo tu blog Y de ahí No salís Durante mucho tiempo Tienes que hacer Muy buenas cosas Para salir Pero bueno La idea es esta Esta herramienta Sirve para eso Una vez que uno Tiene una entrada Sobre cómo comprar Diamantes En Free Fire La subís Te vas A esta parte Supongamos Yo la guardo Porque no voy a Guardar una entrada Le pones Buenas etiquetas Eso me faltaba Decir Para hacer Buen SEO En principio Etiquetas Free Fire Hay que ponerle Free Fire Porque las etiquetas Sirven mucho Para Para que Google Se fijan En las etiquetas Otra cosa Que hay que hacer Si uno Se bajó Una imagen Cualquiera sea Vamos a subir Cualquier imagen Acá Y si estamos Hablando Como Ahí está Ahí está Se llama Avatar Una de las cuestiones A la hora De subir Fotos Primero Hay que cambiarle El nombre Si vamos A llamar esto Cómo Comprar Diamantes En Free Fire Al menos Esto se tiene Que llamar Diamantes Free Fire O Cómo Comprar Diamantes Free Fire Y tiene Que tener El 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 Nombre Del juego Y de qué Se trata Una vez Que se sube Bueno Yo ya lo voy a dejar Así No me importa Total Todas estas Imágenes No es Lo que más me Interesa Abrir Las imágenes Seleccionadas Y uno Una vez Que está En la imagen Que se llama Diamantes Free Fire Cómo Comprar Diamantes En Free Fire Diamantes Free Fire Se van A propiedades Y acá El texto Alt Siempre Tiene que estar Completo Y le vamos A poner El nombre Del título Del post Cómo Comprar Diamantes Free Fire Y acá Le ponemos Cómo Comprar Diamantes Es en Free Fire ¿Por qué hacemos esto? Porque esto Si Google posiciona Esta foto Les va a aparecer Cuando uno Busca en Google Vámonos acá Imágenes Esto de cómo comprar diamantes En Free Fire Imágenes Ah Ahora sí Entonces Esto Cómo comprar Diamantes En Free Fire Tarjeta de crédito Porque esta imagen Porque esta imagen Tiene este Alt Este Alt Y este texto De título Lo tiene puesto Y entonces Aparece así Acá Este es el título Que le puso al video Y esto Esto es un video De YouTube Algo que no sea YouTube Ahí está Cómo conseguir diamantes En otro juego Pero no le puso Acá un texto Alt Un texto Alt Es Este Debería aparecer acá Esto hace Que te posicione La imagen Si no te posiciona Lo que escribiste Te posiciona La imagen Entonces se pone Aceptar Acá Y ya está En propiedades Tiene estas propiedades Texto Alt Texto de título Luego Agarran y escriben Todo sobre Cómo comprar Diamantes En Free Fire Por supuesto Pueden dejar ese índice Y acá abajo De esta imagen Vamos a escribir Un Encabezado Que diga Comprar Diamantes En Free Fire Descripción De la búsqueda Guía De Cómo Comprar Diamantes En Free Fire Y también Conseguirlos Gratis Porque Vamos a hacer Un post Que no lo voy a escribir Yo Muy bien Una vez que uno Tiene terminado Un buen post Porque Para esto Más allá de que uno Se fije Lo que escribieron Otros Información El post Tiene que estar Bueno Tiene que ser Completo La gente Tiene que quedar Satisfecha O sea Entrar al post Y decir Esto es lo que yo Estaba buscando Que me digan Cómo comprar Diamantes En Free Fire Y no solamente Cómo comprar Diamantes En Free Fire En los últimos 12 meses En los últimos 7 días A ver Qué pasa En los últimos 7 días Miren Cómo Se está buscando Esto Y esto es una idea Que la puede agarrar Cualquiera Y se va a hacer Un post Ya en este momento Y listo Y miren Cómo se buscó En el último día Así En todo el mundo En todo el mundo Se refiere A Bolivia Argentina Colombia Chile México México Y Perú En Bolivia Es donde más se busca Y en Argentina Y en Colombia Después Chile México Y Perú Se busca un poco menos Pero se busca Estamos hablando De millones de personas Que están buscando esto Tan fácil como eso Millones no Pero unos cuantos miles Lo están buscando Una vez que uno Terminó el post Y está precioso El post Está perfecto El post Siempre recuerden Poner Encabezados Subtítulos Subencabezados Y texto Normal Y una vez que uno Se hizo Este post Perfecto Para Posicionarlo En SEO Con sus Imágenes Con su Texto Alt Que coincida Con el título Un texto De título Que sea igual Al título O parecido Publicar Y una vez que Publicamos No lo voy a publicar Porque esto ya Mismo lo borro Pero una vez que publicamos Nos vamos a Configuración Esto es lo primero que hacemos Se publica Nos vamos a Preferencias De búsqueda En configuración Consola De búsqueda De Google Y agarramos Nuestro Post Empezar Ahora Si Dale Agarramos Vamos a Google Search Console Nos vamos a Cite Maps Y Le vamos a Poner Acá Tutorial Blasher 2019 Es el Donde Está Una Prueba Que Estaba Haciendo Y Le ponemos Acá Nuestro Blog Nuestro Blog Así Como Está Nuestro Blog Es Tutorial Blasher 2019 .blogspot.com Yo Ahora No Subí Nada Pero Si Ustedes Subieron Un post Recién De Su Blog Le Envían Otra Vez El Sitema .xml Les Va Aparecer Acá Una Entrada Más Descubierta Yo Solamente Tengo Cuatro Porque No Public Eso Ahora Y Nos Vamos Acá Arriba No Vamos Supongamos Que Esta Es La Última Entrada Copiamos La URL Supongamos Que Acá Dice Cómo Comprar Diamantes En Free Fire Lo Ponemos Acá Arriba Pegamos Acá Eso Enter Enviamos El Sistema Primero Que Dice 5 Y Le Vamos A Llamar A Google Bueno Esta URL Ya Está En Google Pero A Usted Le Va A Decir Que No Está En Google Porque Lo Acaban De Escribir Y Lo Acaban De Subir Solicitar Indexación Esto Hay que Hacerlo Siempre Porque Así Apuramos A Google A que Nos Venga A Indexar El Post Que Acabamos De Subir Que Justamente Se Trata Sobre Cómo Comprar Diamantes En Free Fire Obviamente Esto Es un Ejemplo Se Puede Hacer Un Post Sobre Lo Que Quera Pero Bueno Estábamos Hablando De Cómo Comprar Diamantes En Free Fire Y A Continuación Uno Tiene Su Entrada Cómo Comprar Diamantes En Free Fire Un Espectacular Post Con Toda La Información De Cómo Se Compran Diamantes En Free Fire Y Esto Los Copian O Se Van Abajo Si Tienen Los Botones No Yo Lo Saqué Y Lo Comparten En Sus Redes Sociales En Twitter Agarran Y Le Ponen Los Hashtags Correspondientes Free Fire Que Seguramente Existen Los Hashtags En Facebook Pueden Entrar A Grupos De Free Fire Como Ese Que Había Aparecido Acá De Bolivia Acá No Está Facebook Venta De Diamantes Free Fire Bolivia Y Uno Puede Entrar Acá No Se Si Es Una Página Un Grupo Me Parece Que Es Una Página Y Puedo Poner En Los Comentarios Muy Buena Cosa Pune Meten Su Su Bueno Igual Facebook Ahora Está Bastante Bastante Estúpido Con El Tema De Los Enlaces Y No Los Va Dejar Porque Le Va A Decir Que Es Spam Así Que Facebook No Es No Los Acepta Pero Le Pueden Poner Un Ad Algo De Alguna Manera De Compartirlo Bien Eso Era Lo Que Les Quería Contar Lo Comparten Cuanta Más Gente Entre Google Toma Nota De Que La Gente Entra Y Si Les Deja Comentarios Y En Dos O Tres Días Su Post Va A Estar Siendo Visitado Hay Que Compartirlo En Los Lugares Correspondientes No Lo Pongan Por Ejemplo Vamos A Me Voy A Meter En Acá En Una Cuenta De Twitter Que Tengo De De Como Se Lama De Prueba O Sea No Habla De Nada Esta Cuenta Es Una Cuenta Así Por Ejemplo Nos Vamos A Tendencia De Chile Tendencia De Por Ejemplo De Argentina Si uno Está Hablando Sobre Cómo Comprar Diamantes En Free Fire Y No Está Entre Las Tendencias La Verdad Que Es Ponerla San Rafael Pa En Sasposada Buenos Días A Todos En Buenos Días A Todos Podría Ser Buenos Días A Todos Si Uno Pueda Tirar A Cómo Comprar Diamantes En Free Fire Porque Acá Hay De Todo Pero Por Ejemplo Estos Son Temas En Los Que La Gente Está Hablando De Otra Cosa O Yo Elijo Votar O Trelleu O Con Iset Bueno No 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 Temas En Donde Poner Esto Si Podrán Tener Una Gran Visión Pero Seguramente Si Uno Pone Acá Free Fire Free Fire Ahí Está Destacado Free Fire Twitter Oficial Garena Free Fire Free Fire Movie Garena Free Fire Y Acá Está Bueno Acá Está El Juego Y Acá La Gente Sube Entonces Como Este Es Un Hashtag Free Fire Subanlo Acá Que Es La Manera Correcta Porque Acá Está La Gente Interesada Que Va A Leer Su Post Subirlo En Cualquier Tendencia Es Como Hacer Publicidad En Televisión Lo De Cualquiera Y La Mayoria No Le Interese Está Bueno Lo Juego Me Parece Que Voy a Jugar Bien La Idea Es Esa Y Bueno Y Así Uno Puede Remontar Un Blog Que Estaba Un Tema 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 Una Formidable Entrada Sobre Un Tema Que Realmente Es Candente En Google Trends Y Le Pone Este Texto Que Este Texto Es Como Lo Busca Exactamente La Gente Y Cuando La Gente Ponga Esto En Google Una Vez Pasados Tres Cuatro Días Y Que Se Haya Compartido Lo Suficiente En Las Redes Sociales Poniendo Los Lugares Indicados No En Cualquier Lugar Si En Esto Tengan Cuidado Ponerlo En Cualquier Lugar Lo Puede Ver Más Gente Pero Lo Que Van A Conseguir Es Que Van A Conseguir Poco Y Nada Si No Lo Pone Acá En Free Fire Que La Gente Viene Acá A Mirar Todo Lo Que Es Tema Free Fire Es Una Picardía Y Bueno Y Eso Era Lo Que Quería Mostrarles Aprendan A Utilizar Google Trends Uno Puede Agarrar Y Poner Que Se Yo Puse Comprar Porque Generalmente La Gente Quiere Comprar Cosas Pero También Pueden Poner No Se Vender No Se Me Ocurre Ahora Una Enorme Cantidad De Paladas Pero Lo Que Pasa Que A No Sé Que Uno Esté Vendiendo Algo Y Acá Dice Vender Refugiado En Nuestro País Por Terreno Cubierto De Piedra Suelta Como Consultas Relacionadas Vender No Se Puede Parar Que Se Yo Vacaciones Si Tienes Un Blog De Viajes Vacaciones Y Buscamos Acá En El Último Día Que Es Lo Que Se Habló Sobre Vacaciones Y En El Salvador Se Está Hablando Mucho De Vacaciones En España En Argentina En Uruguay Porque Estamos De Vacaciones En Acá Estamos De Vacaciones De Invierno Carreel Cerrado Por Vacaciones Nada Uno puede Ir Buscando De Que Tema Hablar Que Se Este Hablando En Este Momento Y Fijarse Acá En Diferentes Periodos De Tiempo Y Fijarse Cómo Funciona Si hay Una Tendencia Al 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 Bueno Es Un Momento De Escribir Un Post Sobre Eso Un Buen Post Siempre Tengan En Cuenta Eso El Contenido Manda Porque Si A La Gente Le Gusta Lo Va A Comparte Si A La Gente No Le Gusta No Lo Comparte Uno Puede Subir Algo En Facebook En Twitter En Donde Sea Si No Gusta Si Está Mal Escrito Si Está Incompleto Si Realmente No Es Llamativo Si No Estás Diciendo Nada Nuevo Si Estás Diciendo Cosas Viejas Encimas Desactualizadas La Gente No Lo Hashtag Las Tendencias Del Momento Y Específicas Sobre Lo Que Uno Está Hablando Entonces Uno Puede Agarrar Y Realmente Reflotar Ese Blog Que Nadie Leía Con Un Post Y A Raíz De Eso La Gente Puede Agarrar Y Decir Que Buen Post Vamos A Ver De Que Se Trata Este Blog Y Algunos Van A Recorrer Otros Post De Ese Blog Es Una Manera De Agarrar Y De Vez En Cuando Hacer Este Trabajo Hace De Que Un Blog Pueda Mejorar Su Posición Bueno Esto Es SEO Puro SEO Así O sea No es SEO Del Malo Pero Es SEO Al Fin Y Una Manera De Rescatar Un Ineblas Y Nada Eso Es Lo Que Quería Contar Hoy Recuerden Google Trends Es Porque He visto Muchos Videos Sobre SEO Y Utilizan Otro Tipo De Herramientas Que Son Herramientas Pagas Como SEMRUSH Como HRF Y Si Está Google Trends No Hace Falta Utilizar Todo Eso Esto Es Gratis Gratis Y Lo Más Importante Es Que Ustedes Lo Pueden Hacer Y No Solamente Estar Riendo Un Video En Donde Tienes Que Pagar No ¿Por Qué? Entonces Google Trends Esto Se lo ponen En Favoritos Y Cuando No Sepan Que Escribir Se Meten Acá Y Se Buscan Pueden Poner Palabras Sobre Su Blog De Acuerdo Al Blog Que Tenga Que Trata Sobre Tuercas Miren Una Cosa Totalmente Que Es Ridícula No Tuercas Y Tres Amigos De Cino Rave Firma Italiana El Tuercas Martín Castillo Tuercas Agarra Debe ser Una Marca La Curva De Una Vida Es Un Arco Y Acá Pueden Seguir Buscando Un Autobús Salido De Terminal Seguir Tuercas De Seguridad Para Ruedas Bueno Se Pueden Agarrar Y Subir Justamente Ustedes Ven Tuercas En Su Blog Tuercas De Seguridad Para Ruedas Y Esas Tuercas De Seguridad Para Ruedas Que Tenían En Un Estante O Que Tienen Para Vender Le Ponen Este Título Tuercas De Seguridad Para Ruedas La Gente Está Buscando Tuercas De Seguridad Para Ruedas En El Mundo Y Las Pueden Enviar Y Vender Las Esto Vale Para Todo No Es Que Solamente Para Free Fag En Los Últimos Lugares Donde Más Se Busca En Argentina Listo Vendan Tuercas Es Tan Fácil Como Eso Si Nada Eso Lo Que Quería Mostrar Hoy Sobre SEO Luego De Hecho Lo Comparten En Los Lugares Apropiados En Las Redes Apropiadas En Los Hashtags Apropiados Y Si Supos Es Muy Bueno En 3 4 Días Estará Posicionado Y Bien Posicionado Y Eso Es Lo Que Les Quería Contar Y Una Vez Que Uno Posiciona En SEO En Google Ya Queda Permanentemente Ahí Y No Necesita Estar Haciendo Comprando Publicidad En Google Para Aparecer En La Prima Página Pueda Aparecer En La Prima Página Con SEO Así Liso Y Llano Y Bueno Tendrán Clientes Tendrán Gente Que Los Lea Y Así Es Como Uno Llega A Posicionar Tan Fácil Como Es Bueno Señoras Y Señores Esto Ha Sido Todo Por Hoy Espero Que Les Haya Gostado El Video Si Les Gusto Le Ponen Un Me Gusta Si No Entendieron Una Duda Ponen Un Comentario Si Les Gusta El Canal Se Suscriben Y Bueno Esto Ha Sido Todo Nos Veremos En El Próximo Video Con Otro Video Sobre SEO Blodger No Se Porque Los Míos Son Así Son Improvisados Así Que Bueno Nos Vemos En El Próximo Adiós S S S S Gracias por ver el video